hola bienvenidos a todos y a todas hoy vamos a ver cómo desactivar windows defender de manera temporal para ello es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es abajo donde pone escriba aquí para buscar vamos a escribir defender y veréis que nos aparece directamente en la sección de protección de antivirus contra amenazas así que pinchamos una vez aquí os va a aparecer esta ventana y en esta ventana tenemos que hablar de la protección contra amenazas que tenemos aquí entonces si os fijáis tal cual estamos tenemos que abrir la configuración voy a aumentar para que lo veáis en esta sección de aquí donde pone configuración de antivirus y protección contra amenazas le damos a administrar la configuración así que pulsamos una vez y aquí tenemos activada la protección en tiempo real así que lo primero que tendríamos que hacer es desmarcar esta opción al desmarcar nos va a preguntar que si realmente estamos seguros de hacer cambios en el dispositivo y le decimos que sí así que ahora mismo tal cual estamos nos afirma que en la protección contra virus y amenazas está desactivada que si queremos tengamos que pulsar aquí para poder activarla de nuevo así que aquí a la izquierda donde pone activar fijaos que ya ha activado automáticamente ha vuelto a través de la protección en tiempo real así que si queréis hacer cualquier tipo de cambio interesante o importante en el ordenador tenéis que tener desactivada esa opción de protección en tiempo real si queréis volver a activarla es tan simple como volver otra vez a poner defender le damos a configuración de seguridad de windows y aquí nos vamos a que la protección de contra virus y amenazas está desactivada le damos otra vez a activar le decimos que sí y ya tendríamos otra vez activado windows defender con la máxima protección bueno espero que os haya gustado espero que sirva de ayuda no olvide suscribirse si no lo habéis hecho ya y pasaros por este perfil de facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto